Bueno, hola a todos. Soy Luca Borràs nuevamente. Bueno, en el teórico anterior vimos toda la parte de desarrollo de cultivos extensivos. Hoy lo que vamos a hablar en este segundo teórico es todo lo que tenga que ver con crecimiento de cultivos extensivos y vamos a usar, al igual que en la primera clase, vimos casi todos los ejemplos con maíz. Vamos a ver, siendo que ese es el primer cultivo, vamos a ver si vemos los ejemplos también en maíz en la parte de crecimiento. Así que bueno, hoy vamos a ver algo de crecimiento y determinación del rendimiento de cultivos extensivos y nuevamente ahí en la primera diapositiva les pongo el correo electrónico por el cual me pueden contactar por cualquier duda o consulta que surja de esta clase. Bueno, en la clase anterior vimos las cosas de desarrollo, ¿sí? El desarrollo, yo lo ponía como ejemplo, tiempo a floración, ¿sí? Y los factores que afectan el desarrollo como tiempo a floración, como una duración de un periodo es temperatura, temperatura media, vernalización, específicamente para el caso de trigo y fotoperiodo, y obviamente, si es que hay un tipo de sensibilidad fotoperiodo y obviamente, dependiendo de la sensibilidad del cultivar, esos factores ambientales me modificaban el desarrollo. A su vez, y eso era cuando empezamos a pensar en desarrollo. Ejemplo, tiempo a floración. Cuando empezamos a pensar en crecimiento, esto es un poco distinto. Cuando pensamos en crecimiento, no estamos pensando en tiempo a floración estamos pensando en otros atributos de ese cultivo estamos pensando en general en cambios en biomasa, ¿sí? El crecimiento son cambios irreversibles en biomasa, en tamaño de órgano y los atributos, o sea, los factores ambientales que me modifican el crecimiento no son exactamente los mismos que me modificaban en desarrollo. En desarrollo teníamos temperatura, fotoperiodo. Acá tenemos otros, acá tenemos radiación, agua, nutrientes y acá, bueno, hay un punto importante de comprender que fotoperiodo es horas de luz mientras que radiación ya no es horas de luz, es intensidad de luz, ¿sí? La intensidad de luz me modifica el crecimiento mientras que el fotoperiodo como horas de luz con baja intensidad o alta intensidad me modifica el desarrollo. Así que... Bueno, los factores ambientales que me modifican el crecimiento son otros no son los mismos que me modifican el desarrollo y obviamente los dos factores me afectan, me terminan afectando el rendimiento del cultivo. Tanto la duración de las etapas como cuánto crece el cultivo en cada una de esas etapas y cómo vamos generando biomasa me termina determinando al rendimiento del cultivo a su vez. No solo la duración, sino también la duración con desarrollo es cuando ocurren las etapas. Muchas veces ese cultivo va a poder crecer más o crecer menos en función de la cantidad de radiación, cantidad de agua, cantidad de nutrientes que tenga disponible y nutrientes que modifican el crecimiento de cultivos extensivos. Como ejemplo, se pueden llevar nutrientes como fósforo o como nitrógeno. Así, entendiendo la generación del rendimiento del cultivo hay distintas aproximaciones fisiológicas al problema de cómo se genera el rendimiento o cómo se genera ese rendimiento que no es más que una biomasa. En general el rendimiento, cuando pensamos en el rendimiento de un cultivo tenemos que entender que el rendimiento surge de cuánta biomasa acumuló el cultivo y estamos hablando de biomasa aérea, no estamos hablando de biomasa radical, estamos hablando de biomasa por arriba de la superficie del suelo y eso multiplicado por un índice de cosecha. Que tradicionalmente en los cultivos extensivos va a rondar entre 0.4 y 0.5. Si estamos en un cultivo como maíz, que es el primer cultivo que vemos durante la cruzada el índice de cosecha va a rondar en algo de 0.48 a 0.55. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que de la biomasa total del cultivo cuando el cultivo llega a maurés fisiológica, cuando el cultivo ya llegó a maurés fisiológica estamos cosechando del 100% de la biomasa aérea que tiene ese cultivo aproximadamente el 50% de esa biomasa son granos y el resto es tallo, es hoja, es marlo, es todo lo remanente, todo ese rastrojo que queda remanente en el suelo del lote después de pasarla cosechado. Esto no es menor pensar que el rendimiento depende de la biomasa acumulada por un determinado índice de cosecha, que lo podemos estimar como un 50%, no es menor porque tenemos que comprender que para sacar unos 10.000 kilos de grano de maíz de ese cultivo va a tener que estar generando aproximadamente unos 20.000 kilos de materia seca total. O sea, 20.000 kilos de materia seca total a cosecha implican que el 50%, aproximadamente el 50% son granos y el otro 50% es remanente, es lo que queda en ese rastrojo. O sea que un cultivo que rinde 10.000 kilos de grano seco aproximadamente está generando unos 20.000 kilos de materia seca total. Y digo que no es menor porque si quisiéramos sacar, supongamos, un rendimiento de 15.000 kilos de grano, no podemos sacar 15.000 kilos de grano con 20.000 kilos de materia seca total. Para sacar 15.000 kilos de grano, tenemos ese cultivo, tiene que generar unos 30.000 kilos de materia seca total como para que el 50% sean granos y podamos sacar 15.000 kilos de grano como cosechado. ¿Está bien? Por el otro lado, es bien importante también entender que un cultivo que rindió 7.000 kilos o un cultivo que rindió 12.000 kilos o un cultivo de maíz que rindió 15.000 kilos dejan un rastrojo bastante distinto de un año al otro. El de 7.000 va a dejar 7.000 kilos de materia seca, el de 12.000 va a dejar otros 12.000 kilos de materia seca en el campo y el de 15.000 va a dejar mucho más materia seca que los otros dos. ¿Entiendes eso? O sea, un cultivo que está rindiendo mucho más, obviamente para generar ese rendimiento tuvo que generar mucho más biomasa, pero a su vez va a estar dejando mucho más biomasa también remanente como el rastrojo, el rastrojo post pasar de la cosecha. En general, esa biomasa acumulada, o sea, el rendimiento depende de la biomasa acumulada por un índice de cosecha, que habitualmente vamos a pensarlo como un 50%, y esa biomasa acumulada tradicionalmente la vemos o la analizamos o la aproximación fisiológica más común a la generación de biomasa es pensarla como una acumulación de radiación, donde nosotros tenemos una radiación que incide, que la vamos captando, o sea, la radiación incidente por eficiencia de intercepción, por eficiencia de uso de radiación, quiere decir que hay una radiación incidente por una eficiencia de captación, que es la eficiencia de intercepción, por una eficiencia en el uso de la radiación, que es la capacidad de transformar esa biomasa, esa radiación acumulada en biomasa, eficiencia de uso de radiación es gramos de biomasa por, en el caso de radiación, por megajoule interceptado, ¿sí? Es una eficiencia con la cual yo paso de lo que capté a biomasa total y voy acumulando biomasa y voy acumulando rendimiento. Esta es la aproximación que vamos a ver en la cursada y es la aproximación tradicional de generación del rendimiento en función de biomasa y en función de radiación. Cuando lo pensamos en términos de captación de radiación, a medida que tenemos más índice de área foliar, vamos teniendo más captación de radiación como eficiencia de intercepción. Acá hay algo importante a comprender, que el cultivo en las primeras etapas en el cuadradito, miren el gráfico este de eficiencia de intercepción en función de índice de área foliar, el cultivo en un inicio parte de cero de índice de área foliar, va acumulando índice de área foliar, va creciendo en el eje X, llega a un máximo de índice de área foliar y después va ceneciendo y va bajando por ese mismo eje X hasta volver al cero de índice de área foliar, con lo cual el cultivo va, a medida que va pasando el tiempo, va interceptando radiación, va subiendo en el eje Y y después como va perdiendo índice de área foliar, va bajando y va perdiendo intercepción hasta que nuevamente llegamos a cero porque es eficiencia de intercepción de las hojas verdes, es índice de área foliar verde. Así que bueno, el cultivo va en cuestión, las hojas van apareciendo, esas hojas van apareciendo, va generando índice de área foliar, ese índice de área foliar me va generando esa antena de captación de radiación, esa antena de captación de radiación me va permitiendo ir capturando radiación fotosintéticamente activa y en este caso, en el eje X, el lugo gráfico que aparece es radiación fotosintéticamente activa e interceptada y acá vemos que es biomasa en función de cuánto, a medida que el cultivo va captando o va acumulando cada vez más radiación interceptada, va en función de una eficiencia, que es la eficiencia del uso de la radiación, va transformándola en biomasa y va acumulando biomasa a lo largo del tiempo. A medida que va pasando, vamos acumulando radiación, vamos creciendo en el eje X, vamos creciendo en el eje Y porque vamos acumulando biomasa y la eficiencia con la que se hace eso es la eficiencia en el uso de la radiación que lleva un valor de gramos de biomasa por megajoule interceptado. Y esa biomasa que se me va acumulando, en el nuevo gráfico tenemos rendimiento en función de biomasa aérea acumulada, cuanto más biomasa aérea acumulada tenemos, más rendimiento tenemos, básicamente por un índice de cosecha. Ese es el índice de cosecha que yo le decía, que es la eficiencia, es como el total de la biomasa que se acumula a madurez comercial o madurez fisiológica en el cultivo, a lo último del cultivo, cuántos granos y cuántos restos lo asumimos, por lo menos para maíz lo asumimos en un 50%. Esto quiere decir que para generar altos valores de rendimiento tenemos que sí o sí acumular altos valores de biomasa aérea, con bajos valores de biomasa aérea no podemos generar o no vamos a poder generar altos rendimientos. Así que un poco este es el modelo de... Nada, lo fui describiendo de a poco, el modelo de generación del rendimiento en función de radiación. Vamos de vuelta. Desde abajo para arriba va pasando el tiempo, van apareciendo las hojas. A medida que van apareciendo las hojas se me va generando un índice de área foliar. A medida que se va generando un índice de área foliar, voy captando radiación, eficiencia de intercepción, es mayor a medida que va subiendo el índice de área foliar verde. Yo voy captando radiación fotosintéticamente activa interceptada y a través de una eficiencia en el uso de la radiación, yo voy generando biomasa y a medida que yo genero... Cuanta más biomasa genere, más rendimiento final voy a tener en función de una eficiencia que es la eficiencia, es como un índice de cosecha, no es una eficiencia, es el índice de cosecha que es la mitad de la biomasa total o aproximadamente la biomasa total generada aérea, es rendimiento en grado. Acá puse un par de fotitos del librito de la parte de fenología, lo van a ver en el TP1 de maíz, pero me gustaría recalcar algunas cuestiones de crecimiento de estas primeras etapas. Nada, estas son las primeras etapas del crecimiento del cultivo, ¿sí? Una semilla que sembramos, índice de área foliar 0, ¿sí? Al inicio, va acumulando, va pasando el tiempo, va apareciendo la primera hojita, después va apareciendo una segunda hojita, aparece una tercera, tenemos una tercera hojita, una tercera punta de hoja y una cuarta punta de hoja, en general en la última parte de esta serie temporal. En general estas son plantas chiquitas, son plantas que tienen poco índice de área foliar y poca captación de radiación y muy poca generación de biomasa como acumulación de biomasa hasta ese momento. Cuando va pasando el tiempo, obviamente en esa plantita están pasando otras cosas, es como decía antes, eso es una planta que, no sé si se acuerdan de la clase anterior, que yo decía que era, no es un tallo verdadero, es un pseudo tallo, con lo cual, si vemos la biomasa en una planta de B3, la biomasa de esa planta, ponemos esa plantita, la ponemos a secarla en una estufa, es casi todo agua, no hay realmente mucha biomasa, tampoco pudo captar mucha radiación esa plantita chiquita porque tiene poco índice de área foliar, esas plantas, esas hojas son realmente muy chiquitas, si lo pensamos en un canopeo, la radiación en una planta de este tamaño está pegando casi toda en el piso, esa planta no tiene capacidad de captación de radiación. Va pasando el tiempo, este es un canopeo que ya está por ahí en B4, B6, B7, es un canopeo que ya tiene una intercepción, un índice de área foliar más alto, y una eficiencia de intercepción más alto, es una planta que está en B6, lo muestro, es un momento de cambio de ápice, alrededor de B6, y no tiene que ser sí o sí en B6, pero alrededor de B6, pasamos de ese momento de crecimiento lento a crecimiento rápido, en acumulación de biomasa del canopeo, y básicamente es porque en este momento el cultivo realmente tiene un índice de área foliar capaz de interceptar suficiente cantidad de radiación como para generar suficientes recursos, como para crecer rápidamente. Al principio tenía poca intercepción, a medida que va sacando las primeras hojitas no va teniendo mucha intercepción, cuando ya saca un determinado, tiene un determinado de indicio de área foliar, con una determinada intercepción de radiación, tiene la capacidad de crecer mucho más rápido y de generar mucho más biomas. A partir de B6 o alrededor de B6, estamos entrando en crecimiento rápido. Un punto importante que también en B6 estamos pasando de... El ápice pasa, o alrededor de B6, pasa de ápice... El ápice pasa de vegetativo a reproductivo, eso quiere decir que deja de diferenciar hojas a diferenciar una panoja, a diferenciar las estructuras reproductivas, ahora si me queda el número de hojas definido. El pase de crecimiento lento a crecimiento rápido no tiene que ver con el... Con el pase de... El ápice de vegetativo a reproductivo, simplemente las dos cosas se dan medianamente al mismo tiempo, pero no pasamos de crecimiento a crecimiento rápido porque el ápice haya pasado de vegetativo a reproductivo. ¿Sí? Pasamos de crecimiento al crecimiento rápido alrededor de esta etapa porque es cuando el cultivo ya empieza a tener una intercepción suficiente como para generar suficientes recursos, como para empezar a crecer cada vez más rápido. Y ahí entramos en crecimiento rápido. Esta es una planta que ya está en B2, es una planta... Nada, es una planta... Seguramente un cultivo en B2 está llegando a máxima intercepción, quiere decir que tiene un índice de foliar de 3, por lo menos, y va a estar o alrededor de 3, y va a estar llegando a intercepción completa. ¿Sí? No tengo... Intercepción completa quiere decir un índice de área foliar que me da una intercepción del 95% de la radiación incidente. O sea, el 95% de la radiación que incide cae en las hojas y no cae en el suelo. ¿Sí? Miren esta plantita, en general las primeras hojas, dice hoja 5 abajo de todo, las primeras hojas están cenecidas. Cenecidas o rotas por las mismas raíces adventicias que la rompieron y se ceneciaron. Así es como se ve un cultivo en B12, en B14, por ahí un poquito más alto, en B18, pero es un cultivo que ya se ve con intercepción completa, es un cultivo que está en crecimiento rápido, que está acumulando... Cada planta va a estar acumulando varios gramos de biomasa por planta por día. El cultivo que está acumulando mucha biomasa todos los días se está acercando a floración. Una planta que está ahí en floración, algunas cosas para de maíz, en floración llegamos a máxima intercepción, llegamos a máximo de índice de área foliar, llegamos a máxima intercepción, y es cuando el cultivo está generando la máxima cantidad de biomasa por metro cuadrado por día, por planta y a su vez por metro cuadrado por día. Madurez fisiológica, está buena la foto esta, la puse a propósito como para que se den cuenta que el cultivo llega a madurez fisiológica con menos hojas verdes, si bien tiene algunas hojas verdes, llega a menos hojas verdes, el índice de área foliar fue aumentando a lo largo del tiempo, llega a un máximo en floración y después baja, eso quiere decir que la intercepción de radiación después de floración, como voy perdiendo área foliar verde, también va bajando la eficiencia de intercepción, porque la eficiencia de intercepción lo que a mí me interesa es la de índice de área foliar verde, que es la que realmente fotosintetiza que me permite crecer. El cultivo de madurez fisiológica llega a la máxima biomasa total aérea, a partir de ese momento lo único que pasa es que la planta se seca y llegamos a madurez comercial con la planta totalmente seca. ¿Cómo se define el momento de madurez fisiológica? La planta de libro en maíz es cuando vemos la capa negra en la parte de abajo del granito, rompemos el pedicelo y vemos una capa negra, de manera teórica, madurez fisiológica, es el momento en el cual los granos acumulan el máximo peso seco y entonces la planta acumuló, o por lo menos el rendimiento, es el rendimiento máximo porque de verdad a partir de ahí no hay más acumulación de biomasa en las estructuras reproductivas que yo voy a cosechar, que son los granos. De manera visual yo siempre recomiendo no tanto ver capa negra sino en la base de los granos, sino directamente ver partir la espiga y ver la evolución de la línea de leche, ya lo vamos a ver más en detalle en los prácticos cuando miren un poco las etapas de desarrollo, pero yo siempre recomiendo ver la línea de leche, cómo va bajando, el grano va creciendo, el grano es una cosa toda acuosa, acumula mucha agua, es como un globo que crece, en un momento llega a mitad de llenado y en mitad de llenado el grano empieza a acumular, ya no acumula más agua y sigue acumulando, va acumulando mucha biomasa en materia de, de verdad más que biomasa sobre todo almidón está acumulando mucho y en un momento ese grano, los granos hoy comerciales se endentan todos, ese grano se endenta y a partir de la indentación a mitad de llenado empieza a bajar una cosa que se llama línea de leche que es el grano se va secando, cuando llegamos al 75% va bajando 10%, 20%, 50%, 70% llegamos a madurez fisiológica. Es una manera visual también de ver que los granos llegaron a su máximo peso seco y el rendimiento ahí está definido, no hay más acumulación de biomasa en las estructuras reproductivas que yo voy a cosechar y ahí se da la definición de madurez fisiológica que en maíz es una humedad de aproximadamente 33-34% de humedad, eso quiere decir que el grano tiene un, agua es 33%, el resto es materia seca sobre todo. Esto es un poco como se ve un genotipo moderno en madurez fisiológica, en general, nada, podemos tener un par más de hojas verdes, no, no, entonces tenemos una o dos hojitas verdes, de vez en cuando tenemos bastante índice de área foliar verde en madurez fisiológica en los genotipos comerciales de hoy, pero bueno, básicamente es un cultivo que perdió mucho índice de área foliar, desde el máximo índice de área foliar que había logrado en floración, que era cuando tenía la máxima intercepción de la radiación. O sea, la máxima intercepción de la radiación de un cultivo se logra cuando el cultivo llega a máximo índice de área foliar. Así, me voy a adelantar un poco con algunos conceptos, pero bueno, el primer concepto lo vi, lo fuimos viendo hasta recién, que eran los componentes fisiológicos de generación del rendimiento en función de radiación, está arriba, ¿no? Rendimiento es la radiación incidente por la eficiencia de intercepción, que depende básicamente del índice de área foliar y todo lo que regula el índice de área foliar, por la eficiencia en el uso de la radiación, que era la eficiencia con la que yo transformo los megajoule interceptados en biomasa, por índice de cosecha, que es cuánto de esa biomasa termina en los granos y cuánto termina en el rastrojo o el remanente que queda en ese lote. Y eso es la fórmula que me da, que lo llamamos nosotros componentes fisiológicos de la generación del rendimiento. Después tenemos también los componentes numéricos de la generación del rendimiento. Como componentes numéricos estamos hablando de los componentes que tengan que ver con granos, cuántos granos se generaron por metro cuadrado o por unidad de superficie por hectárea y cuánto pesan esos granos. La división más simple de rendimiento de sus componentes es cuántos granos por unidad de superficie, por peso de los granos, y a su vez después cada cultivo lo vamos dividiendo en componentes numéricos un poco más detallados que lo podemos pensar como cuántas plantas por hectárea había, para maíz es cuántas plantas por hectárea había, cuántas espigas por planta, cuántas granos por espiga, todo eso me da cuántos granos por metro cuadrado o por hectárea había por un peso de grano promedio, peso individual de grano promedio. ¿Está bien? Pero bueno, eso me gustaría ya introducir este concepto que es un poco los componentes fisiológicos de generación del rendimiento que en general lo vamos a ver en función de radiación y un poco de abajo están ya los componentes numéricos con un ejemplo puntual para maíz. Así, si pensamos en los componentes fisiológicos de generación del rendimiento, el rendimiento era biomasa por índice de cosecha, esa biomasa no es más que crecimiento, y cuando pensamos en esa biomasa, en ese crecimiento, habíamos dicho que dependía de la radiación incidente, por la eficiencia de intercepción, por la eficiencia en el uso de la radiación, que son los tres factores que están ahí adelante. Cuando pensamos de qué depende la radiación incidente, lo que incide sobre el cultivo, esa radiación incidente va a depender del momento del año en el cual sembré, en dónde estoy, de la latitud, y obviamente también de la heliofanía. Eso quiere decir que un año que tengamos más nubosidad o menos nubosidad, para misma fecha de siembra, para misma localidad, vamos a tener más radiación incidente o menos radiación incidente, simplemente por más nubosidad o menos nubosidad, y a su vez va a depender del largo del ciclo. Un cultivo que esté, no sé, 160 días contra uno que esté 140 días en el campo, el que esté 140 días va a tener una... va a tener la capacidad de acumular menos radiación que uno de 160 días, simplemente porque está menos tiempo en el campo captando esa radiación incidente, ¿sí? De esto, nada, cuando uno hace la pregunta de qué depende la radiación incidente, en general todos dicen fecha de siembra, ¿sí? Para ver dónde ubico el cultivo. En general también casi todos mencionan la parte de latitud, estoy más al norte, estoy más al sur, eso me modifica la intensidad, el largo del día también. Pero mucho menos frecuente es ver la respuesta de nubosidad. Y acá, y eso es algo importante, porque un año niña o un año niña, en los años niña tenemos mucho más lluvia, pero a su vez tenemos mucho más nubosidad, y eso me da una radiación incidente mucho menor, ¿sí? Simplemente por nubosidad. Cuando pensamos en eficiencia de intercepción, ¿sí? Que es la captación de esa radiación incidente, por esa, no sé si podemos decir antena que generamos, que es el índice de área foliar, lo que tenemos son todos los atributos de canopeo que me modifican la eficiencia, que me modifican, todos los atributos de canopeo que me modifican la eficiencia de intercepción, son aquellos que me modifican básicamente el índice de área foliar. Entonces, todo lo que tenga que ver con más plantas o menos plantas, me modifican, me modifican el índice de área foliar, la uniformidad y el espaciamiento, no me van a modificar perfectamente el índice de área foliar, pero tener todas las plantas, las plantas mal distribuidas, me pueden generar agujeros, que me puede generar mala eficiencia de intercepción. Otra, bueno, obviamente, todo lo que tenga que ver con nutrición modifica la eficiencia de intercepción, porque si yo tengo más nitrógeno o menos nitrógeno, tengo más expansión foliar o menos expansión foliar, y eso me genera un canopeo con más índice de área foliar o menos índice de área foliar, y eso puede ser nutrición, como puede ser agua disponible, a más agua disponible, o si tengo, vamos a poner otro, cuando tengo un estrés hídrico, tengo menos expansión foliar, cuando tengo menos expansión foliar, tengo menos índice de área foliar, si tengo menos índice de área foliar, tengo menos captación de la radiación incidente, y después la estructura de la planta en términos de, es decir, las hojas son más erectófilas o más planófilas, en general las hojas más planófilas, tienen la capacidad de generar más eficiencia de intercepción a misma unidad de índice de área foliar. Necesito menos metros cuadrados de área foliar verde para captar más radiación con las hojas más planófilas que con las hojas más erectófilas. En la figura de abajo lo que tengo un poco es algunos ejemplos, punta de hoja o cómo van apareciendo las hojas, no está como hojas expandidas, pero está como punta de hojas en función del tiempo, va pasando el tiempo, van apareciendo las hojas en el primer gráfico, en el segundo gráfico van apareciendo las hojas, se me va a generar un índice de área foliar, es bastante parecido a lo que habíamos visto en el gráfico anterior, pero puesto de abajo para arriba, y a medida, en el tercer gráfico, a medida que va aumentando el índice de área foliar, va aumentando la eficiencia de intercepción, y acá lo que tenemos son dos grafiquitos, un grafiquito que va por arriba, que es un genotipo que tiene hojas más planófilas, y un grafiquito que va por arriba de una hoja, de una planta que tiene hojas más erectófilas. A mismo índice de área foliar, el genotipo que tenga hojas más erectófilas, va a estar interceptando menos radiación, que el genotipo que tenga hojas más planófilas. Obviamente, si tengo un índice de área foliar súper alto, muy alto, los dos están saturados, y los dos interceptan toda la radiación, y las diferencias se dan en esos valores de índice de área foliar bajo, en donde el que tiene las hojas erectófilas le cuesta interceptar, pero el que tiene las hojas más planófilas, rápidamente intercepta todo. En general, hay diferencias entre genotipos, en hojas más erectófilas y hojas más planófilas, pero las grandes diferencias se dan sobre todo cuando comparamos cultivos. El maíz es un cultivo que tiene las hojas bastante erectófilas, y sobre todo si lo comparamos con un girasol, que es el cultivo que por ahí, de los que vemos en clase, es el cultivo que hojas más planófilas tiene. Eso quiere decir que es un cultivo que con poco de índice de área foliar, rápidamente intercepta toda la radiación. Y por último, cuando veíamos crecimiento o generación de biomasa en función de radiación, veíamos que había tres parámetros, ¿no? Cuánta radiación incide, con qué eficiencia la intercepto, esa radiación que sigue, y después cómo la transformo, esa radiación que acumulé en biomasa, que lo llamamos eficiencia de uso de radiación, o eficiencia de conversión. En la literatura lo van a ver de las dos maneras. En general, la eficiencia de uso de la radiación va a depender, bueno, principalmente de especie. Esto es algo bien importante. Y después, temperatura, estado hídrico, estado nutricional y estructura del canopeo, incide, pero de manera realmente menor. Y acá es algo bien importante entender que la especie modifica muy fuertemente la eficiencia del uso de la radiación. Y pensemos en una planta... Pensemos en una planta C4 y una planta C3. C4 es mucho más eficiente, con lo cual, en general, va a tender a tener eficiencias del uso de la radiación, eficiencias de conversión más altas que una planta C3. Y después también pensemos algo que diferencia muy fuertemente especies, es lo que estamos sintetizando. No es lo mismo lo que sintetiza un girasol, para volver con un ejemplo que habíamos dado antes, que es un cultivo que genera un porcentaje muy alto de aceite, de lo que estamos cosechando, que es un cultivo como maíz, que tiene 4% de aceite y todo lo demás almidón. Sintetizar almidón es tres veces más barato que sintetizar aceite, con lo cual, si estamos pensando en gramos de biomasa por energía o por megajur interceptado, obviamente al maíz le está generando algo mucho más barato, con lo cual está generando, está teniendo como promedio a nivel de especie una eficiencia en el uso de la radiación mucho más alta que un girasol que además de hacer C3 tiene... está sintetizando algo que es realmente caro en términos energéticos, que es aceite. O sea, lo más barato es el almidón, algo intermedio es proteína y lo más caro de sintetizar es el aceite. Esto lo puse simplemente como para recordar que con las prácticas de manejo, cuando estamos hablando de crecimiento, de generación de biomasa, de acumulación de biomasa en el canopeo, con las prácticas de manejo, estamos sobre todo afectando lo que sea radiación incidente en función de dónde sembramos, en función de cuándo sembramos y deficiencia de intercepción pensando en la nutrición de ese cultivo para poder expandir esas hojas o en el manejo de ese cultivo como para si ponemos más plantas o menos plantas, como para ayudarla a interceptar más o ayudarla a interceptar menos radiación. Y lo pongo a título de recordar que cambios en la eficiencia de la radiación no los vamos a estar afectando tanto con el manejo de nuestros cultivos. Es un atributo mucho más de especie, mucho más de genotipo y mucho menos manejable al momento de manejar nuestros cultivos extensivos. Así, no quería dejar de recordarles que en general hemos visto y he estado charlando sobre el modelo que está en la izquierda, que es el rendimiento arriba en función de una biomasa y en función de radiación, ¿sí? generación de índice de área foliar, aparición de hojas y acumulación de radiación, pero hay otros modelos que tienen que ver en función de captación de agua y generación de biomasa en función de esa captación de esa agua o en función de nitrógeno y la captación de ese nitrógeno y generación de biomasa en función de la captación de ese nitrógeno. En general, en casi toda la cursada vamos a estar hablando sobre todo de radiación y vamos a ver algunos ejemplos puntuales en función de agua. Acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis y mencionar que hay un montón de sistemas productivos en la Argentina que cuando uno diseña el manejo del cultivo, o sea, por ejemplo, un maíz no está pensando en interceptar toda la radiación, sino está pensando en un manejo eficiente del agua disponible o del agua, tanto del agua disponible a la siembra como lo que va a llover. Básicamente, son manejos productivos de muchas veces de situaciones más áridas que la región núcleo en la cual estamos diseñando cultivos que estamos pensando en que lleguen a intercepción completa y para eso por ahí nos podemos imaginar un maíz en La Pampa o un maíz en el sudeste bonaerense en el cual estamos pensando en un cultivo en una situación mucho más árida y no estamos pensando en un cultivo que vaya a maximizar la intercepción de radiación porque maximizar la intercepción de radiación quiere decir poner mucho índice de área foliar y el índice de área foliar no me sale barato, ¿no? O sea, en términos de uso de agua, poner mucho índice de área foliar es poner mucha superficie transpirante y es perder mucha agua y hay muchas situaciones en las cuales yo estoy pensando en usar el agua mucho más eficientemente más allá de la intercepción de radiación y lo menciono porque van a escuchar en varias situaciones o van a ver varias situaciones de manejo en las cuales uno plantea un cultivo que seguramente no llega a interceptar toda la radiación pero está muy bien porque el objetivo muchas veces es usar el agua disponible de la manera más eficiente posible y no estar pensando en interceptar toda la radiación lo menciono porque no es todo el modelo de la izquierda de intercepción de radiación el modelo de agua se aplica y se aplica mucho para diseñar sistemas productivos en muchas regiones de la Argentina y del mundo esto lo puse un poco como ejemplo este es un ejemplo, un ensayo que hicimos acá en la facultad hace un tiempo este es un maíz sembrado fina de septiembre, o sea fecha temprana en el cual tenemos tres situaciones de nitrógeno un bajo nitrógeno, un nitrógeno intermedio, un alto nitrógeno el bajo nitrógeno es una situación en la cual se sembró y se puso nada más el MAP, el nitrógeno que venía del MAP que era el arrancador que habrán sido 15, 20 kilos de nitrógeno por hectárea un nitrógeno intermedio que se habrá fertilizado con algo de 80 o 90 kilos de N por hectárea y un alto nitrógeno que se fertilizó con unos 130, 140 kilos de nitrógeno por hectárea es el mismo genotipo, misma fecha de siembra misma densidad, todo igual pero diferente fertilización con nitrógeno y lo muestro, la foto la muestro como para que vean el efecto de un nutriente sobre la expansión del área foliar y sobre todo sobre la captación de radiación en términos de expansión y en términos de senesencia también en el caso de bajo nitrógeno podemos ver una intercepción muy incompleta vemos más sol al mediodía pegando en el suelo que lo que vemos en el caso de más nitrógeno sobre todo es esa diferencia de los otros dos y a su vez, eso obviamente porque tiene un inicio de área foliar mucho más bajo pero a su vez también, no solo porque generó menos índice de área foliar verde sino porque a su vez ese bajo nitrógeno generó que tenga una senesencia mucho más acelerada de los estratos bajos del canopeo que genera que, miren cómo está mucho más verde las hojas más bajas del alto nitrógeno que del bajo nitrógeno o sea que tenemos no solo tenemos menos expansión de las hojas nuevas sino tenemos mucho más senesencia de las hojas viejas en un caso en el cual tenemos una deficiencia como en este caso es un bajo nitrógeno y obviamente ese cultivo está interceptando menos radiación y está creciendo menos todos los días a pesar de ser una misma enciada mismo genotipo, todo igual esa falta de nitrógeno me genera una acumulación diaria de gramos de biomasa menor que en los otros casos estoy hablando del caso de bajo nitrógeno con respecto a los dos casos de nitrógeno intermedio y nitrógeno alto este es un gráfico bueno, acá vamos a un paréntesis un poco cambio de tema pero este es un nada, este es un gráfico que tiene en el eje de las X tiene días desde la emergencia y en el eje de las Y tiene biomasa total o rinde, o sea de esa biomasa total cuánto es rinde que sería biomasa en los granos miren la curva gris que es la curva de acumulación de biomasa días desde emergencia al principio es lenta la acumulación de biomasa es esa etapa de crecimiento lento después entramos en una etapa de crecimiento rápido a la mitad de ese crecimiento rápido el cultivo florece que es cuando más crecimiento tenemos es cuánto la tasa de crecimiento del cultivo es máxima y en algún momento ese crecimiento en biomasa total estoy hablando de la curva gris llega a máxima biomasa total aérea y los granos llegan al máximo biomasa y llegamos a así a máxima biomasa total aérea y eso es esa curva gris es granos más todo lo demás que sería tallo, hojas, vainas bueno, vainas como parte de la hoja marlo, chalas, panoja, todo con respecto a la... y a su vez yo había dicho que el 50% de esa biomasa total o alrededor del 50% de esa biomasa total es la biomasa en granos esa biomasa en granos en floración obviamente cero esa biomasa en granos arranca despacito y después empieza a acumular en forma muy fuerte durante el llenado de granos esos granos están creciendo a máxima tasa o una tasa bastante constante durante todo el llenado se llama la fase lineal del llenado de granos y llegamos a madurez fisiológica con máximo peso seco de granos y del total de la biomasa aérea que sería en la curva gris en madurez fisiológica el 50% de esa curva es la biomasa de grano y esa relación que el 50% de la biomasa total es la biomasa en granos es el índice de cosecha como les digo maíz oscila entre cero cuarenta y cinco y cero cincuenta y cinco si o sea cuarenta y cinco de cuarenta y cinco cincuenta y cinco por ciento de la biomasa total es biomasa es biomasa de granos lo demás cuando pasamos con la cosechadora es lo que queda en el rastro y acá acá me gustaría introducir un concepto que es que es bien relevante que lo van a escuchar en todas las clases de fisiología o de ecofisiología de cultivo de manejo de cultivos que es el concepto de periodo crítico y el concepto de que si bien en esta curva que yo lo estoy mostrando acá la biomasa se va acumulando todo el tiempo la curva gris la biomasa total del canopeo se va acumulando todo el tiempo en forma medianamente o sea bastante lineal la realidad es que la acumulación de la biomasa total del canopeo no es igualmente importante en distintos momentos o sea que el cultivo acumule mucha biomasa en un momento no es igualmente relevante para el rendimiento del cultivo que si lo acumula en otro momento del cultivo y ahí surge el concepto de periodo crítico ¿sí? y ahora lo voy a explicar un poquito más en detalle o sea dicen no porque la pregunta era la acumulación de biomasa del canopeo es igualmente importante en todos los periodos del ciclo del cultivo y la respuesta es no si bien el rendimiento depende de la biomasa total acumulada ¿sí? por un índice cosecha ese rendimiento está mucho más ligado con lo que crece el canopeo en algunos momentos específicos que con otros ¿sí? de esto esto lo descubrió esto es un concepto que surge de los años 70 una persona que se llama Fisher hizo unos experimentos los cuales sembró lo hizo en trigo inicialmente después lo pasó a maíz después lo pasó a los distintos cultivos pero lo hizo en trigo inicialmente y lo que hizo fue poner sombreos de igual intensidad en distintos momentos y lo ponía y lo sacaba era como una media sombra que iba, lo ponía y después lo sacaba lo ponía y lo sacaba lo ponía y lo sacaba lo ponía y lo sacaba y lo puso cuando el cultivo estaba bien vegetativo chiquito lo puso cuando el cultivo estaba un poco más avanzado lo puso cuando el cultivo estaba en floración y lo puso a mitad de llenado y lo hizo en varios cultivos pero lo que se dio cuenta y se dio cuenta inicialmente en trigo es que si ponía la media sombra alrededor de floración tenía un impacto en la generación en el rendimiento final del cultivo mucho mayor mucho mayor que si ponía esa misma media sombra a mitad de llenado en las últimas etapas del ciclo o lo ponía bien temprano durante aquello el macollaje del trigo y de ahí a Fischer se le ocurrió un concepto que hoy lo usamos todo el tiempo que es el concepto de de periodo crítico en el cual hay un momento en el se define un momento en el cual el crecimiento del cultivo es crítico para la generación del rendimiento ¿sí? y y lo define así porque pone misma intensidad de estrés es la misma media sombra con la misma reducción de la radiación incidente como porcentaje de la radiación incidente lo pone en macollaje y el rendimiento no le cae tanto lo pone en floración y el rendimiento le cae un montón y lo pone en llenado y el rendimiento no le cae tanto entonces dice a mí me agarra un estrés que me baja el crecimiento del cultivo y y ese estrés me baja el crecimiento del cultivo en muchas etapas pero que me baja el crecimiento del cultivo en un momento es más importante que los otros y define lo que hoy llamamos el periodo crítico del cultivo el periodo en el cual el crecimiento del canopeo es realmente importante para la definición del rendimiento y es un periodo en el cual si después se reponen las condiciones ese cultivo no tiene la capacidad de compensar y ese rendimiento va a caer cuando lo ponía la media sombra en las primeras etapas ese cultivo inicialmente crecía menos pero muchas veces no veía una disminución importante o significativa en el rendimiento porque la realidad es que ese cultivo tenía la capacidad de compensar el periodo crítico es un momento en el cual si tenemos disminuciones del crecimiento de ese canopeo vamos a tener una disminución del rendimiento del cultivo y esa disminución del crecimiento del canopeo si yo restablezco las condiciones ese canopeo no tiene la capacidad de compensar y no tiene la capacidad de de alivianar ese estrés que tuvo y el rendimiento va a caer va a caer esta es la gráfica esta gráfica es un poquito complicada pero vamos a ver si lo entendemos es más fácil explicarlo con el pizarrón porque explico el periodo crítico de Fischer con los sombreos en distintos momentos y demás pero vamos a ver si lo entendemos este es rendimiento relativo en el eje Y tienen rendimiento relativo a un testigo el testigo es el el testigo es el el caso control el caso que nunca tuvo ningún estrés nunca tuvo ningún sombreo y en el eje en el eje de las X tenemos una flecha en el medio que es la floración y después nos vamos para antes que son las etapas vegetativas y después tenemos para para la derecha y nos vamos a las etapas reproductivas o llenadas de grados y lo que y las curvas estas hay una curva que es una curva llena y una curva más punteada la curva más punteada es un genotipo la curva llena es otro genotipo y esta curva está uniendo varios puntos que yo la saqué para simplicidad para que se vea la curva mucho mejor pero miren esto si ponemos a menos 50 o sea nos vamos hacia la izquierda menos 50 días de floración ponemos una media sombra determinada determinada y el rendimiento es igual al control ¿sí? porque la curva está al lado de la línea de la línea control del 100% pero si esa pero si esa media sombra la ponemos justo alrededor de floración el rendimiento de ese cultivo vamos a ver la línea llena es del 75% del control o sea de la línea punteada es del 5 hay un genotipo que cae más el rendimiento con ese estrés pero si ese sombreo lo volvemos a poner a mitad de llenado y pongamos acá dicen menos 30 menos 10 menos 30 menos 50 pero sería más hacia la derecha es más 10 más 30 más 50 nuevamente poner esa esa media sombra en el llenado no me disminuye el rendimiento en ninguno de los dos cultivos en ninguno de los genotipos como me lo había disminuido poner esa media sombra a mitad de en plena floración si tenemos una disminución del crecimiento porque disminuimos la radiación esto es un experimento ya hechos en la Argentina de Antonio Hall en la cual miren como y también está la gráfica que une puntos yo saqué los puntos pero miren como si ponemos un estrés en floración el rendimiento cae estrepitosamente al 50% pero si ponemos un estrés más bien durante las etapas vegetativas el rendimiento cae pero no tanto y si ponemos ese mismo nivel de estrés pero en las etapas más reproductivas llenado de granos el rendimiento directamente en sus experimentos no cambió nada de este tipo de experimentos surge el concepto surge la definición de un período crítico es un período en el cual si ponemos un estrés el rendimiento va a caer mucho más que si ese mismo estrés me cae en otros momentos del ciclo del cultivo está bien no no me quiero extender mucho lo vamos a ver mucho más en los prácticos de cada cultivo pero qué está pasando en ese momento que termina siendo tan crítico que ese estrés en ese momento me baja el rendimiento mucho más fuertemente que en otros momentos básicamente porque y lo pongo como un ejemplo a maíz porque se me están definiendo se me está definiendo el número de granos que como que de los dos componentes numéricos que vimos número y peso de granos es el componente numérico más importante para la definición del rendimiento estos son los son los mismos experimentos de Fischer el que ponía las sombras sí en el gráfico que está más en la izquierda tenemos cambios en el número de espigas por planta o sea espigas fértiles y miren como cuando poníamos la media sombra alrededor de floración tenemos 80% de espigas fértiles las otras espigas son todas infértiles las plantas quedaron quedaron estériles sí o sea acá tenemos 20% de plantas estériles mientras que los sombreros en otros momentos casi no me modificaban las plantas estériles estamos al 100% sí y miren a su vez el número de granos por espiga como baja terriblemente si ponemos el estrés alrededor de floración que si ponemos el estrés ese mismo estrés en pleno vegetativo o lo ponemos más bien a mitad de lleno en eso así que bueno ese estrés ese periodo crítico ya lo vamos a ver más en detalle pero ese periodo crítico está muy relacionado el momento del periodo crítico de cada cultivo está muy relacionado con el momento en el cual se define el número de granos de cada de cada cultivo y estoy hablando de granos porque cuando estoy hablando de número de granos porque cuando ponemos rendimiento en función del número de granos cosechados por metro cuadrado la relación es muy buena ¿si? cuanto acá estamos con los rendimientos los componentes numéricos del rendimiento y acá tenemos un rendimiento toneladas por hectárea en función de cuántos granos por metro cuadrado estamos cosechando ¿si? podemos cosechar diez, mil, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil o cinco mil granos por metro cuadrado si cosechamos cinco mil granos por metro cuadrado podemos tener un rendimiento de catorce toneladas un rendimiento de diez toneladas básicamente porque hay diferencias en el peso de los granos o sea no siempre el componente número de granos es importante el peso tiene una influencia también ¿si? pero básicamente si cosechamos cinco mil granos por metro cuadrado seguro no vamos a estar sacando dos mil kilos o si cosechamos mil granos por metro cuadrado va a ser terriblemente difícil que cosechemos algo de doce mil kilos ¿si? las grandes diferencias de rendimiento están muy asociadas con cambios en el número de granos que cosechamos por metro cuadrado y acá esto lo menciono no deja no es menor el efecto el componente peso de grano pero llévense por ahora como primera aproximación que los grandes cambios en rendimiento de los cultivos es un maíz que rindió cinco mil kilos uno que rindió diez mil y uno rindió quince mil el que rindió quince mil seguramente generó mucho más granos por metro cuadrado que el de diez mil y que el de cinco mil ¿está bien? así que bueno un poco para redondear la clase de hoy estuvimos viendo algunos conceptos de crecimiento y terminamos con algo del periodo crítico me gustaría redondear algunos conceptos generales como para que se lo lleven o para que se lo lleven a su casa como diría primero el crecimiento del cultivo es fundamental para la definición del rendimiento eso es lo que decía que para sacar diez mil kilos tenemos que generar veinte mil kilos de biomasa con veinte mil kilos de biomasa no puedo sacar quince mil kilos de rendimiento de maíz ¿sí? el rendimiento en función de cuánto crece el cultivo y cuánta de esa biomasa se particiona a estructuras reproductivas que es el índice de cosecha pero pensemos que las grandes diferencias de rendimiento vienen de la mano de grandes diferencias en biomasa total acumulada a madurez fisiológica segundo punto importante es que el crecimiento del cultivo puede ser analizado en función de cuál es la radiación que hay disponible y estoy hablando de disponibilidad de radiación en términos de intensidad no estoy hablando de horas de luz si estoy hablando de megajoule no de fotoperiodo ¿sí? algo de intensidad de radiación en ese sentido que el día esté nublado o que el día que el día esté despejado es igual para fotoperiodo pero es muy es importante es diferente para crecimiento para intensidad ¿sí? o sea el crecimiento del cultivo puede ser analizado como radiación puede ser analizado como agua puede ser analizado como nitrógeno lo más usual es usar el rendimiento analizar el rendimiento en función de la radiación como factor limitante es lo que vamos a ver durante casi toda la cursada dentro del modelo de crecimiento en función de radiación acumulada el principal factor que se puede modificar producto del manejo es la intercepción de radiación ¿sí? los otros factores como ser la deficiencia de una radiación también se modifican aunque en mucho menor medida la EUR EUR o eficiencia de conversión así como básicamente se llama o sea la bibliografía EUR eficiencia de radiación eficiencia de conversión lo usa medio indistintamente es muy dependiente de la especie entender el crecimiento del canopeo cómo evoluciona el índice de área foliar cómo se modifica la intercepción de radiación es fundamental para entender el manejo del cultivo esto es algo bien importante y lo vamos a ir remarcando a lo largo de toda la cursada y a lo largo de nada de los distintos prácticos de los distintos cultivos es importante entender que no todos los periodos del crecimiento del crecimiento del cultivo son igualmente importantes para la definición del rendimiento el principal siempre es aquel durante el cual se define el número de granos por unidad de superficie este periodo se denomina clásicamente periodo crítico por la sensibilidad del rendimiento al crecimiento del canopeo durante esa etapa o sea el crecimiento de cuánto crecen las plantas cuánto me crece el cultivo en esa etapa es bien relevante para generar altos o bajos rendimientos y de ahí que esa etapa que ya la vamos a ir definiendo específicamente para cada cultivo se denomina periodo crítico para el rendimiento del cultivo y bueno la bibliografía es el capítulo 6 del libro de producción de granos la bibliografía anterior es el capítulo 5 de cosas generales de desarrollo el capítulo 6 son cosas generales de crecimiento y generación del rendimiento de cultivos extensivos obviamente yo fui mechando cosas de maíz como para ir ya ya introduciéndome y dando como ejemplos en el primer cultivo que es el que vemos durante la cruzada y y por eso yo yo les recomendaría ir leyendo el capítulo 6 y a su vez ir leyendo el capítulo 8 o la guía de maíz la que está subida a internet que es la actualizada por último al igual que en la clase de desarrollo les voy a dejar un ejercicio y después más adelante les voy a subir la respuesta al ejercicio un poco para que lo piensen y le intenten resolver en su casa durante durante esta cuarentena a ver si si lo van resolviendo lo piensan entre ustedes eh nada es preferible intentar pensarlo e intentar eh y confundirse ahora que confundirse en el parcial con lo cual eh vamos a ver si no sale la pregunta dice una porción de un lote de maíz con muy bajo contenido de nitrógeno disponible en el suelo queda sin fertilizarse con n producto de una falla en la fertilización bueno como verán es una continuación del ejercicio que habíamos hecho en desarrollo grafique para cada uno de los dos casos con baja o alta disponibilidad de nitrógeno a la relación entre el índice de área foliar y el porcentaje de intercepción de la relación para cada uno de los dos casos de disponibilidad de nitrógeno alta y baja disponibilidad o sea ponen un eje y y un eje x en el eje x es índice de área foliar en el eje y es porcentaje de intercepción y se imaginan como va a ser la curva de índice de porcentaje de intercepción en función de índice de área foliar para el caso que tiene alta disponibilidad de nitrógeno y para el caso que tiene baja disponibilidad de nitrógeno la segunda parte de la pregunta dice grafique la evolución del índice de área foliar verde en función del tiempo térmico desde emergencia hasta madurez fisiológica para cada uno de los dos casos de disponibilidad de o sea índice de área foliar en función del tiempo hagan la curva de cómo va a subir bueno cómo es la evolución del índice de área foliar en función del tiempo para un caso que tiene alta disponibilidad de nitrógeno y un caso en el cual tiene baja disponibilidad de nitrógeno vimos algunos ejemplos con fotos y demás así que un poco se lo pueden imaginar cómo será por lo menos con esa foto seguro el máximo índice de área foliar de un caso y otro y el tercer caso la tercera pregunta que les pido que grafiquen es la evolución de la materia seca del cultivo en función del tiempo térmico si desde emergencia hasta madurez fisiológica para dos casos de alto y bajo nitrógeno si o sea es materia seca acumulación de materia seca total aérea si granos más todo el resto en función del tiempo térmico desde emergencia hasta madurez fisiológica para un caso con alta disponibilidad de nitrógeno y un caso con una deficiencia severa de disponibilidad de nitrógeno que obviamente me está limitando el crecimiento así que bueno grafiquen los tres casos intenten piénsenlos pongan pausa pero bueno piénsenlos y yo voy a subir la respuesta en estos días en estos días si en este momento en este momento